¿Qué te enseña la Mirna? Cuidado, 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 te voy a tratar del pollo, ma ¿Qué dice tu sirvienta? Dos, dos. Dios mío, te mando vos, Otrosoon, lo dices. ¿Qué pasó, Michael? Oye su banana, no. Por lo menos si yo la encuentro en la calle, me tengo que dejar de ahí o cómo se dice. Si por un lado caso me ponen a mi... Si por un lado caso me ponen a mí y yo soy alto. Es cierto. Se te ponen... Mirna. Mira. Mira. Mira, mira Michael Michael murió a mi hermana Tuvo más fibra en las mías que vos, Michael ¿Para no? Orvía a Sancudo, ¿sabes qué le picó? ¿Dónde fue la perica que se te subió ahí, por Dios? No, ¿qué fue P? Una hormiga Una hormiga, te pico Pero era macho Yo solamente me atoró a un perica ¿Quieres ver? No Ah, de veras vos Pero ese era macho Qué intrigante no se lleve Era mujer Entonces no le caigo bien Ah, la gana No No, la gana Primero te dijo sirviente Primero te dijo sirviente Después de que No, porque aparte que veas Ese señor Sí, ella es su hermano No, es mi primo No, ella bien Pero mirale En vez de que me defienda a mí O que no te de bien con Michael O sea que las dos también con Michael ¡Ay, no pasa! Michael se hace la rata ¿Dónde está arriba de Michael? ¡Dos! ¡Hala! No te he echado el perfume de siete machos Pero ¿y por qué Jorge se echa tres botes? 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 No estoy conmigo tranquilo ¿Y por qué Jorge se echa tres botes? No, diez minutos No, diez minutos ¿Se van a bañar? Yo sí ¿Se van a bañar vos de Jessica? ¿Y vos de Berlín? ¿No lo traes traes de baño? ¿Eso es yo que le dije? ¡Bien! 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 No estáis de short Yo creo que mi hermano me va a preguntar Ah, sí Yo trajo abajo Si, es que yo no sabía Yo, este, ella se trajo uno de ellos Mmm ¿Lo dice? ¿Y por qué salió una vía? Sí Si Y a ella no se le iba a decir dónde debería ¿Y por qué? ¿Ya va a ver tus trajes? Ya va a imaginar ella que el mundo le dañaba No, no No, no No, no Ya es cierto Es como eso me lo escucha Yo le dije a la misma vez descansar Viena Vos! La misma feliz salió de la casa ¿Qué vamos a grabar hoy? Y digo Yo estoy bien animada Dígame que vas a grabar Pisa La verdad que todo salió como siempre Yo estoy bien animada Y hasta yo me lo creía ¿Hasta yo? Jajaja Que laranje total Vos maje hoy te quedas aquí en tu casa Viva pues se volvía a entrar Y espero que dijera otra palabra Madre Adiós Adiós ¿Qué va? Y ese que hace ¿Qué es el chapulín? Sí Bueno Como debe ser todo Aquí un paulo Güey Yo no escuche ¿No? Solo recojan la basura Recojan la basura Sí Se va a recoger Primero vamos a descansar aquí porque No se puede acostarse en algún otro lugar Qué bueno que traje esto Muchas gracias Pues aprovecho Gracias muchachos Gracias Michael Cuántate Gracias Michael Cuántate Muchas gracias Michael lo invitó ¿Va? Sí Michael lo invitó ¿Va? Michael lo invitó ¿Va? Jajaja No es necesario estar enamorado Por lo menos Yo ayudé una parte Es que ese es bien neco ¿Qué es? Bien neco Bien neco Bien neco ¿Qué le lees pesa tío? ¿Qué lees? Qué puta vos le lees Mejor lo grabamos Yo veo que le lees así Es puro saber No es que me prohibieron la pepsis Y tome Jajaja Agüevao está Sí agüevao Me prohibieron la pepsis y tomo Que dice que le arde cuando hace pipiris Jajaja 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 Está muriendo Está muriendo Jajaja 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 No gas es hombre Nos asustas Si hermano Jajaja ¿No viste como temblo? Jajaja 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 ¿Qué dice el que le prohibieron la pepsis y tomo Se le fue la barra Jajaja Jajaja Cuando uno tiene infección de herida como lea de uno cuando lea de uno Jajaja Pero así puro chile Ni ganas de herida Jajaja 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 ¿Aquí puedes tomar café si quieres en el zapato? Si Lo único que es sin azúcar Amarguísimo ¿A la qué, Maggi? ¿A la qué? A la qué, Maggi De ahí vas a arruinarlo Se le subió el azúcar ahorita que levantó la piedra Si O sea que él parece con algo que es medio a su boca Si Yo me fui a jugar el domingo al campo Que poche Se vieron muerto Se le decía poche Esos oídos le dan buenos esfuerzos Eso que mía Pero no 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 Pero mira a donde Miguel lo tiró Tú del culo le pones a la mierda Ay, me molesté Mira, me molesté de qué Mira, me sacaste sangre Yo ni apretó ya Mira, mira Se te fue tu ESL y M Ay, no, que envidia la mierda ¿Qué es esa? ¿Para qué decir? ¿Cómo que así vamos a lavar el Matel, Miguel? ¿Qué fue tu caso? Yo te pasaba por decir que solo él hizo todo El todo vecino Yo también la llevé a él Ni la Berlin hace así que es la Michael La Berlin me pagó 50 que sale para que le hiciera así Vaya, te vendés por 50 euros Sí, yo soy barato Un poquito Esperate, mira Ay, mira La gente está chico aquí Deja eso Este no era mío, este es el de nosotros Ven, nosotros vamos a recoger Nosotros vamos a recoger Yo lo hice así porque como ahorita lo envolvemos Y nos lo llevamos todo Me dio sueño esta comida Ya sé qué voy a hacer Yo ya le tocaba la barriga Ya así Ya desde que la compré Desde el año pasado la tengo así No hombre, si ese estaba aquí Yo porque te quería quebrar Yo porque te quería quebrar la cabeza Hay que quemarlo Hay que insultarnos y llevarnos todos A la casa también Ay, lo tiramos Si, ahí Bueno ¿Qué estás haciendo ahí? No, te voy a sacar a la comida No Esperate, hombre No, te voy a dejar de ver Como vas a ver Frente con su mano Y nada, mi moto vas a ver Quedamos a pata aquí No, no A mí me da miedo No se puede Lo apretaste bien No lo apretaste bien No lo apretaste nada No lo apretaste nada No lo apretaste nada No lo apretaste nada ¿Cómo sabes que yo soy flojo, padre? Ya me probaste ¿Para qué te estás hablando babosada? ¿Y yo por qué? Como que yo te dijera A vos, madre, estás floja ¿En serio acaso yo sé? Eso solo lo sabe Michael Para la cara Bueno, Mirla ¿Por qué? Porque tiraste de ahí La sola Esa que era colchón Eso, güey ¿Cómo se calabra? ¿Uno, va? ¿Ya estás vieja, güey? A darle No, no mames Sí, güey Así sí está peligroso Bueno, te terminó la sorpresa, Mirla ¿Qué le tenías que decir a Michael? No, por favor, Jorge Jorge, que te estás cobrado Lo que te dice Ah, para la cara ¿Será que me mereces esto, Pe? No, pues, estuvo muy bonito Gracias por ser muy bello A mí me preguntaron ¿Por qué no eres un hilerio? ¿Por qué decís así? ¿Qué opinas de Berlí Lo que le hicieron? Para la cara, vos ¿A qué te hará? ¿Se lo hicieron, pues? Fue a mí No, pero para qué no responde Luego responde Soy bien bonito Sí, va ¿Quién es esto? Creo que la Mirna ha contagio con la emoción Te hubiera gustado que él te lo hubiera hecho así Sí Yo hubiera dado un beso Un abrazo ¿Cómo se lo ibas a dar? ¿Cómo le ibas a abrazar? O sea, de la emoción te iba a dar un abrazo y agradecimiento porque todo está bonito Pero si no es necesario que te lo haya hecho y el abrazo se lo puede dar ¿Tú sabes que te va a molestar la Mirna? ¿Te molestó? ¿No? ¡No! Delegatioso, hombre No le pasa Mira, tu hermana, ¿verdad? Tu hermana ¡Por eso! Mucho podrá ser mi hermana por ahí Gracias ¡No! Gracias.